Según la información de 90 grados, capturaron a célula del cartel Jalisco en Tangamandapio, Michoacán, aseguraron a Arsenal. Recordar que la vez pasada solamente aseguraron a Arsenal, pero no hubo ningún detenido. Al parecer, hubo seis presuntos detenidos e integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación, entre ellos tres menores de edad, fíjense nomás. Fueron capturados luego de una persecución, asegurando armas largas y cientos de cartuchos útiles. Los hechos se registraron cuando agentes de la policía estatal detectaron a varias personas sospechosas a bordo de una camioneta en la calle Lázaro Cárdenas Colonia El Progreso. Por esto, los uniformados procedieron a marcarle el alto al vehículo, pero su conductora se aceleró la marcha para escapar. Fue así que comenzó una persecución que terminó en la avenida Madero Esquina con Morelos, donde los sospechosos fueron capturados. Entre ellos se encuentra un hombre de 35 años, de 23, 21, así como de los menores de 16, 15 y 17 años, todos ellos presuntos integrantes del llamado cartel Jalisco. A ellos les aseguraron cinco armas largas, 27 cargadores, 930 cartuchos útiles, calibres 7, 62 y .223 y equipo táctico. Los detenidos y los asegurados fueron puestos a disposición de la llamada autoridad correspondiente. Pues fíjense, podríamos decir que hicieron su trabajo los policías. Sin embargo, compas, creo que no hemos escuchado o no hemos leído alguna nota que se refiera a una detención a la familia michoacana o a los viagras o a los templarios o a la gente del abuelo o del Migueladas. Bueno, el Migueladas, que está unido a este cartel, creemos que nada más se están agarrando a puro tecatos. Sin embargo, creo que sí es importante que se empiecen a agarrar a cualquier célula de este de estos grupos. Pero queremos a la gente pesada, compas, no a los tecatos, porque por eso luego empieza a aumentar más y más. ¿Por qué? Porque dejan suelto a los más pesados y sobre todo, como les digo, a otros carteles que pues siento yo que por ahí traen un acuerdo entre policía michoacán y a lo mejor carteles unidos. Ojalá y me equivoque, la verdad, por el bien de la gente y que sean parejos con todos estos grupos narcoparamilitares, que no debe quedar ni uno solo en Michoacán, compas. Todos deben ser detenidos. Pero bueno, en fin, hay que esperar a ver si en serio van a trabajar o nada más es pura simulación, como aquí parece. Bueno, sí, sabemos que Cartel Jalisco es el cartel más peligroso, el grupo narcoparamilitar más, vamos a decir, el más armado, o lo que ustedes quieran. Y también tienen que ser desarticulados, no solamente puro tecato. Queremos a la gente pesada, al Mencho, al Migueladas, a todos los que sean lugartenientes y también a los demás grupos, como les vuelvo a mencionar. Ahí se los dejo. Saludos, compas.